Oh gran amor que no me dejará Hoy vengo a ti con todo lo que soy Y aunque yo pueda fallar Sé que tu amor jamás me dejará Tan grande amor que ahora habita en mí Oh mi Señor no soy merecedor Seguridad encuentro en ti Que tu amor jamás me dejará Descansa de él y desea los brazos Dios Que tu voluntad Señor que todo mi andar Me vuelverás de tus brazos de poder De angustia o confusión Segura estoy en ti Tan grande amor Oh gran amor Oh gran amor Oh gran amor Oh gran amor Gran amor Divino amor Que un día me alcanzó Mi buen Jesús murió y por mí pagó El sacrificio se ofreció En el calvario abrió la redención Descansa de él y desea los brazos Dios Que tu voluntad Señor que todo mi andar Recuerdarás de tu brazo de poder De angustia o confusión Segura estoy en ti Tan grande amor Oh gran amor Oh gran amor Tan grande amor Oh gran amor Gran amor Su gran amor Probado fue la cruz Pues mi lugar Tomó el salvación Mi lugar Tomó el camino Por la luz Un día al cielo Iré a volar con él Descansa de él En los cielos Descansa de él Que tu voluntad Señor Que todo mi andar Me guardarás De los brazos de poder Eres más tu confusión Segura estoy en ti Tan grande amor Tan grande amor Gran amor Gran amor No mas No mas Me dejará No mas